Le pegaron durísimo este balonazo en la nuca. Y bueno, a pesar de todo, no es lesión grave. No. Pero déjenme ver. Tiene que reposar. Dos días, ¿eh? Dos días mínimo. Y después valorarse. Lo voy a leer exactamente como dice aquí. El jugador presentó un traumatismo craneocefálico. Craneocefálico. Lo que le provocó el desmayo, mareos, náuseas y vómito. Se descartan lesiones en cráneos y cervicales. Y se podrá integrar a los entrenamientos el día viernes. O sea, dos días de relajamiento para que la figura descanse. Porque sí, se vio muy aparatoso cuando se cayó. Creo que tuvo ahí vómito. Y sí. Mareo. Mareo. El equilibrio. Ayer nos decía nuestra compañera que tiene conocimiento que sí. Es que pasa, ¿no? Pero que no es grave. Sí, por la zona donde le pega, ¿no? Y además que después se tiene que valorar. O sea, se tiene que checar. Yo no sé si aquí entre, vaya, así como se vio de aparatoso, que en el momento pues sí nos llamó la atención. Y ahorita que ya estamos informados de que ya pasó el peligro, vaya, no es más allá. Si alguien de la liga tiene que revisarlo, ¿no? El protocolo. El protocolo. Aunque la liga empieza dentro de más de siete días, que sería el protocolo a partir de la liga. Si le aplicas el protocolo, sería al martes siguiente. El martes de la siguiente. Sí. Digamos como mera precaución. Como mera precaución sí tienen que entrar, ¿no? Porque al igual dice el reporte médico o los médicos del club dicen, no, pues, él está bien, ya desde el domingo puede jugar. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama? 37. ¿Quién? ¿Cómo le dices tú, André? Ginac. Ginac. ¿Qué edad tiene? Es lo correcto. 37. Yo le digo guiña. Yo le digo a André Tocayo. 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 ¿Pero es 37? 37. 37 años, ¿sí o sí? O sea, es un jugador muy veterano. Y es muy disciplinado y es muy profesional. Sí, sí, sí. Y es, participa y se la parte y todo. Yo le digo que se voltee, no esperaba el calcaso, ¿no? Pero, pues, simplemente las características van mermando. Las cualidades van mermando.